Nuevo varapalo para la corona británica. En apenas seis meses la corona británica ha sufrido más de tres bajas. Ya sabéis, el cáncer de Kate Middleton y del rey Carlos de Inglaterra y ahora ha sido la hermana menor del jefe de Estado de Reino Unido de la Commonwealth, la princesa Ana, la que ha sido ingresada en un hospital de Reino Unido tras sufrir un accidente. Buckingham acaba de comunicarlo a través de una carta oficial en la que asegura que se ha ingresado de urgencia a la princesa Ana desde el pasado domingo en el hospital South Mead de Bristol y concretamente sufrió un accidente el pasado 23 de junio. Bueno, aseguran sobre su diagnóstico que sufre una conmoción cerebral con heridas y así lo ha confirmado el palacio de Buckingham. Desde luego es que, bueno, esta hospitalización pilla por sorpresa porque dentro de la corona británica, otra cosa no, pero la princesa Ana se había convertido en uno de los pilares fundamentales para intentar restituir de alguna forma la imagen de la institución después de todo lo que se ha vivido en los últimos meses. Ya sabéis que la corona británica ha sufrido bastantes bajas en muy poco tiempo. La mayoría de ellas han sido muy delicadas porque, por un lado, el rey Carlos y, por otro lado, su nuera Kate Middleton pues son unos pilares básicos de la monarquía. Sin ellos la corona se desploma. Pero eso sí, la princesa Ana sí que ha estado sustituyéndole en más de una ocasión. Y ahora este accidente, que al parecer ha tenido que ver con un caballo, ha sido, pues bueno, yo creo que la guinda del pastel que faltaba para confirmar que la corona británica pasa por sus años horribilis. Así lo confirman varios medios a nivel internacional. Aseguran que el rey ha sido estrechamente informado y se une a toda la familia real para enviar su cariño, su amor y buenos deseos para una pronta recuperación. Se entiende que fue con un posible impacto de la cabeza o las patas de un caballo apuntan medios como la BBC, el Daily Mail o The Mirror, entre otros. No solamente es un problema a nivel, evidentemente, personal para la princesa Ana que tiene que luchar ahora por recuperarse, sino que ahora va a tener que cancelar su asistencia a la visita de Estado japonesa de este próximo martes 25 de junio y a un viaje previsto a Canadá para finales de la semana. Por consejo de los médicos se van a posponer todos sus compromisos institucionales y su Alteza Real envía sus disculpas a cualquiera que pueda sentirse incómodo o decepcionado con el resultado. A sus 73 años, la princesa Ana, ya sabéis que es uno de los pilares más importantes de la corona, su visibilidad en todos los actos oficiales, bueno, yo creo que representa la lealtad y para muchos es la viva imagen de la reina Isabel II, muy alejada de Carlos de Inglaterra. Los logros en los deportes ecuestres han sido, en lo que ha basado la mayor parte de su vida, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real británica en competir en los Juegos Olímpicos, en concreto en Montreal, 1976. Y bueno, otra cosa no, pero ya se puede confirmar que después del cáncer de Kay Middleton, este ingreso hospitalario por una conmoción cerebral y el cáncer de Carlos de Inglaterra, la monarquía británica vive el peor momento que se recuerda. Este 2024 yo creo que va a estar en los libros de historia representado como el peor momento para la institución. Se dice además que, bueno, el estado tan delicado de Carlos y de Kate por el cáncer ha dominado la prensa internacional, pero este accidente de la princesa Ana no se queda atrás. Tanto el soberano como la esposa del príncipe William desaparecieron para recuperarse de la enfermedad y Carlos III reapareció el pasado 15 de junio por el trupín de color. La princesa Ana se convirtió en el nuevo buque insignia de Buckingham, mientras que los duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía, también tomaron las riendas de la Casa Real en el momento más duro. Sin duda, bueno, yo creo que la princesa Ana evidentemente se recuperará, pero una conmoción cerebral no es moco de pavo, no es ninguna cosa leve, creo que es algo muy grave, muy importante. Y este martes tenía prevista la cena de gala con los emperadores de Japón, la va a tener que posponer en su lugar. Por el momento se desconozca quién va a acudir, pero las heridas, aunque dicen que son menores, seguirán temporalmente ingresadas hasta que se completen todas las pruebas pertinentes que hay que hacerle. Siendo completamente honestos, no me extraña nada que cada vez haya más teorías de la conspiración, porque en el último año han muerto muchas personas relacionadas con la Casa Real, en el caso, por ejemplo, de Thomas Kingston, han enfermado otras tantas y realmente creo que no es algo usual que en una familia ocurran tantas desgracias, todas de golpe. Desde luego es que parece que llevan un mal de ojo echado encima. Desde mi punto de vista creo que la princesa Ana era la que ponía el punto de armonía, de formalidad y sobre todo más realista la institución que desde que el fallecimiento de la Reinesa II tuvo lugar, casi que todo el mundo se ha mirado en el espejo de la princesa Ana. Su caída de un caballo o este accidente con caballo, yo creo que evidencia, uno, que su salud no es la más adecuada ya para estar montando a caballo a los 73 años, que es una persona que a lo largo de su vida ha tenido un vínculo con los equinos muy importante, pero que a día de hoy necesita tomarse un descanso, frenar y veremos a ver cómo se las apaña la corona británica para poder solventar sus problemas de falta de personal. Ya sabéis que Harry y Meghan no piensan volver, están en Estados Unidos. Por otro lado, los hijos de algunos de los hermanos de Carlos de Inglaterra, como es Eugenia y Beatriz de York, acuden de vez en cuando a algún acto, pero no lo hacen con mucha asiduidad y creo que la princesa Ana era una persona que ponía el punto de cordura, el punto más formal, más relevante y sin ella creo que va a haber problemas y bastantes problemas dentro de esta institución. No tampoco, sin olvidarnos de Kate Middleton, que por cierto, desde que dejó de aparecer, el último día fue en el trupín de color, pues todos los medios ya están especulando con que su reaparición pueda ser en esta escena con los emperadores de Japón ante la falta de personal que ella hiciera a lo mejor una excepción en su tratamiento y que ese día acudiera. Yo no lo creo, yo creo que la próxima vez que se va a ver a Kate Middleton va a ser en la cita deportiva de Wimbledon y allí probablemente la veremos con alguno de sus hijos y sin Guillermo. Pero tiempo al tiempo ya os iremos informando, como siempre os voy a pedir que os suscribáis al canal, que es gratis, no cuesta nada y abrimos debate, ¿qué os parece todos estos accidentes trágicos que están ocurriendo? Todos estos diagnósticos tan importantes que están dejando a la mayor parte de la familia real de baja. Pues bueno, nos vemos en los próximos vídeos.